Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. El día de hoy vamos a estar trabajando en la producción de nuestro servicio de domingo. Primero quería ver cómo funciona todo lo que puse porque, o sea, el video pasado fue más enseñando cómo lo había puesto todo. Pero hoy les voy a enseñar exactamente cómo lo uso en práctica. El servicio pasado cuando lo transmitimos, el programa tuvo un problema, pero no era tanto del programa, era más un problema mío. Yo estaba transmitiendo a 1080p, que si como saben es Full HD, nuestro internet no puede con esa calidad. Puedo transmitir el video ese a 480p, puedo exportarlo en un modo que se llama Low Bitrate, Bitrate Bajo, no sé si Bitrate tenga un directo en español. Si hago eso, entonces el video va a bajar de calidad, pero va a ser más fácil para mi conexión a internet ser transmitido. Otra cosa que estoy pensando hacer es usar la utilidad de Premiere en Facebook y básicamente lo que hace es que muestra un video como si fuera en vivo, pero es un video pregrabado. Hoy estoy un poquito apurado porque tenemos que sacar este video, lo tengo que editar muy rápido para subirlo, porque pues como saben el internet aquí donde vivo es malo. Que esté listo ya para las 10 en la mañana, mañana, ¿no? Y así no tengo que transmitir, no tengo que hacer nada porque pues es un video que están viendo todos live. Así que pues eso voy a estar haciendo hoy, acompáñenme, va a ser divertido. Ya que está pues una idea básica de cómo queda el setup, tenemos que prender todas las luces en la casa y tenemos que prender la ring light para pues combatir la luz, ¿no? Y básicamente pues se mira, se mira como así, ¿no? Ahorita pues no pueden mirar bien porque estoy grabando en un perfil flat. Y bueno, pues a lo mejor si van a mirar bien, no sé qué lado le voy a poner al video este. Es la primera vez que estoy haciendo un vlog así con este perfil. Y básicamente así está nuestro setup ahorita. La luz no me acuerdo en qué posición la tenía exactamente. Y no sé si ponerla como así al lado que apunta el stage y luego pues la cámara aquí. Cada día pues es diferente esto de iluminar pues no es divertido. Y luego tenemos la capturadora, ¿no? La Focusrite Scarlett 2i2. Y luego pues está la MacBook, ¿no? Y pues el servicio de hoy va a ser diferente porque mi mamá lo va a dirigir. El servicio pasado yo lo dirigí. Lo que quiero es ponerle su laptop porque ahí trae pistas ella y ahí trae pues la letra y todo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a grabar directo de la laptop, conectar la laptop aquí a una entrada del Focusrite. Y luego conectar el micrófono de ahí. Y entonces así puede oírse. Puede usar su laptop sin ningún problema. Puede usar sus pistas. Todo está bien. Todo está tranquilo. Como debe de ser. Así que pues esto es nuestro setup por ahora. Voy a seguir esperando pues a que llegue mi mamá. Voy a esperar que... Pues creo que va a usar un micrófono diferente, ¿no? Que lo va a traer. Vamos a ver. Pues estoy de vuelta, banda. Aquí estoy editando el video de este... Después de esta semana. Y pues aquí estoy en el Premiere Pro. Está quedando bien, ¿no? Tuvimos problemas grabando la música, ¿no? El worship. Así que pues vamos a tener que posponer el worship hasta la siguiente semana. Y pues ya veremos cómo nos queda, ¿no? Porque todavía, como digo, sí, sigamos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo. Y pues todo esto va a ir tomando forma, ¿no? Ahorita lo que tengo... Si les puedo enseñar. Tengo solo la predicación. Y pues si ustedes no saben del live stream que tiene mi iglesia. Pues pueden ir a verlo. Lo voy a dejar en la descripción. Una de las cosas que hago es que pongo pues las escrituras. Así como si fuera... Como si estuviera usando el Easy Worship. Lo que lea de la Biblia pues aquí lo voy a poner. Aquí lo voy a tener puesto. Y luego pues él cuando anuncie su tema. También aquí lo pongo, ¿no? Y todo esto pues es bastante fácil. Y la verdad que sí salva mucho tiempo. Sí voy a estar intentando subirlo. Subirlo primero. Subirlo en un bitrate pues más bajo, ¿no? Para que no se tarde mucho. Y luego pues ponerlo en Premiere. Hasta le pones un horario. Y decir, tienes que salir a las 10 de la mañana el domingo. Y ahí a las 10 de la mañana el domingo pues va a estar y va a estar en vivo, ¿no? Como si estuviera en vivo. Es un truquito bastante sucio, pero funciona, ¿no? Y pues ahorita no tenemos todavía el equipo para empezar a transmitir así. O sea, no grabar porque todo esto es grabado. Empezar a transmitir todavía no tenemos el equipo. Pero ya lo ordenamos. Bien en camino. Pues así como dice Luisito, ¿no? Va a ponerse chido. Así que pues hoy voy a estar editando todo esto. Y después también tengo que ir a ayudarle a mi hermanastro, ¿no? Porque pues él también tiene unos proyectos para su iglesia. Y pues vamos a trabajar juntos en eso, ¿no? Y pues vamos a trabajar juntos en eso. Y bueno gente, pues ya terminé de editar. Y ahora estoy en el proceso de exportar. De veras que estoy confundido. Porque miré la configuración esa que me había dicho mi hermanastro que era un bitrate pues bajo. Y estoy aquí moviéndole porque de todas maneras aunque agarre esa configuración. Es más, les voy a enseñar cómo es. Si agarro esta configuración es bitrate pues bajo que se adapte. Esa configuración le baja el tamaño al archivo. Porque si lo hiciera pues así normal serían pues casi 3 gigas, ¿no? Y este pues 1 giga punto 3. Pero digo, esto es de todas maneras un poquito muy alto. Y pues estoy viendo aquí las configuraciones. Y miré que aquí puedo como hacerlo a mi gusto, ¿no? Cambiar el bitrate a mi gusto. Y la verdad es que no sé. Porque o sea, yo digo, ese por ejemplo pues que se exporte 700 megabytes. Esto está perfecto. Pero no sé cómo vaya a afectar el video. Y así que pues estoy ahorita como intentando, ¿no? Lo voy a poner así como a 3 megabytes por segundo. Y lo voy a exportar así. Y gente, no sé. No sé cómo vaya a salir el video. O sea, me da intriga. Y ahorita pues ya es muy tarde para tratar cosas nuevas, ¿no? Tengo mi plan de backup. Y pues básicamente lo que voy a hacer. Si no funciona esto. Si el Premiere de todas maneras está tardando mucho en subirse. Todavía puedo transmitir en vivo desde mi computadora, ¿no? Y básicamente lo que tendría que hacer ahí. Pues es que ya cambiarle una configuración. Para no estar transmitiendo 1080p. Porque eso es mucho. Es mucho para este internet. Y pues nada, ¿no? Voy a dejar que se exporte a esa configuración. Si miran, mi computadora no tarda mucho en exportar videos. Así que pues lo voy a dejar un ratito. Voy a mirar el video. Voy a asegurarme pues que todo esté bien. Porque la verdad sí me da intriga para... O sea, esta compresión es muy baja. Y pues a ver cómo nos queda, ¿no? Así es, gente. El video ya se exportó. Y pues el bitrate ese que le puse, el 3 megabytes por segundo. Me puse a buscar en YouTube videos que prueban eso, ¿no? Que prueban así la diferencia entre diferentes tipos de bitrates. Y o sea, lo más bajo tu bitrate, la peor calidad va a ser del video, ¿no? A 3 megabytes por segundo, como lo dejé en el producto final que exporté. Pues se mira bien. O sea, sí se mira un poquito pixeleado. Pero o sea, el texto se mira claro. La predicación en sí se oye clara. Conseguido que se vista del hino fino. Es aceptable, ¿no? Estamos diciendo... Nosotros vivimos en un pueblo donde no llega el internet bueno. Pues no llega internet bien. Pues nosotros, junto con muchas personas, estamos en esta situación de que... O sea, tenemos que tener un servicio ya listo para el domingo en la mañana. O el domingo en la tarde. Y muchas veces ponerlo, pasarlo todo en línea, así como va pasando, no es opción. Para nosotros que no nos podemos reunir todavía no es una opción. Así que pues yo digo, pues está bien hacer esto por ahora, ¿no? No le veo tanta diferencia. No veo que estoy sacrificando mucha calidad. Y encima de todo, es un video de Facebook. Nadie va a notar la diferencia. Porque de todas maneras, Facebook comprime los videos y los deja feos. O sea, no... Nadie puede quejarse de la calidad porque pues no estamos en una calidad que digamos son miles de personas que nos miran. Miles de personas que cuentan con nosotros. No estamos a ese nivel. Y luego tampoco estamos a nivel de que podemos tener internet pues bueno, ¿no? Por ahora está así. Y no, no le puedes hacer mucho, ¿no? O sea, es un archivo pues chico. Es casi chico, ¿no? Son 700 megabytes. Yo digo que eso es más que suficiente. Eso sí se va a poder subir, pues en... Yo digo, en unas horas, ¿no? Quizá antes de que se acabe el día. Eso es lo que quiero hacer. Es exportar los videos a una configuración muy baja. Ya sé que a lo mejor estoy sacrificando calidad. Y sí, me siento mal por hacer eso. Pero a fin de cuentas pues tenemos que subir un video, ¿no? El punto de nosotros es de que tenemos que compartir esta palabra, ¿no? Esta palabra que tenemos. Es compartir el mensaje. Y muchas veces pues tienes que tener una... Pues así, compromise, ¿no? Aquí dicen tienes que... You have to compromise. Pues esto es lo que estamos haciendo. Y pues bueno, banda, ya son las 11.10. Y pues hemos estado casi todo el día editando. Y bueno, pues esto fue una experiencia loca. Porque eran bastantes videos en un ratito, ¿no? Teníamos que poner pues más o menos lo que viene siendo este fondo. Fondo de atrás en los videos. Los grabaron con una pantalla verde atrás. Y pues sí, está muy fácil hacer eso. Especialmente en Premiere. Premiere es muy bueno para eso. Una vez traté de hacer algo parecido en el HitFilm. Y no es... No da los resultados. Los mismos resultados tienes que pagar para que te salga un resultado bien. Y pues me estoy dando más cuenta más que el Premiere es mejor. En este ámbito que viene pues la edición. Realmente es un programa que no lo puedes... No le puedes ganar a ese programa. Es de lo mejor que hay. ¿Todavía están las cosas de servicio de la mañana? No he juntado nada. Y pues ya es muy noche y no quiero despertar a mis papás con tanto ruido. Así que pues hasta hoy el vlog. Dejen acá en los comentarios qué tipo de videos quieren ver. Qué más cosas quieren aprender de lo que hice. O qué cosas me pueden ustedes enseñar a mí. O me recomendarían que aprendiera. Yo estoy muy abierto a Cinta. Que estoy muy abierto a que me digan pues cómo voy en los videos. Y la cosa, ¿no? Y pues nada. Ahí los voy a dejar. Nos vemos. Buenos días, banda. Y pues aquí les voy a enseñar el resultado del Premiere. Quería como enseñarles cómo está transmitiendo. Ninguna persona puede decir yo no soy de Dios. Pero tampoco soy del diablo. Quería así más o menos enseñarles un poquito pues de cómo se está mirando. Y la verdad estoy muy impresionado porque pues el video está técnicamente en vivo. Y lo que está viendo la gente es un video que ya está renderizado, ¿no? Un video que ya está listo. Un video que no se está subiendo a cómo va pasando, ¿no? A mí me gustó hacer esto. Y yo digo pues mientras estamos haciendo los servicios desde casa. Creo que es una muy buena idea. Así tenerlos grabados. Subirlos y ya van a estar listos el siguiente día. Pero ya ordenamos las cosas que vamos a ocupar para el live stream. Desde la iglesia. Lo único que nos faltó pues fue la cámara. Pero vamos a usar la mía por mientras. Y bueno, pues gente, estoy muy emocionado. Y ya va a haber video pronto de eso. No sé cuándo nos vaya a llegar todo. Ya sé que nos vaya... Dice que a lo mejor al 13 de julio. O sí, como pues el lunes o algo así. Algunas cosas. Y pues puede tardarse hasta finales de la semana. Para otras cosas sí que voy a hacer un video cuando tenga todo. Y cuando empecemos a implementarlo en nuestro Serapay en la iglesia, ¿no? Y bueno, gente, pues esto es todo. Muchas gracias por estar sintonizados. Muchas gracias por mirar los videos. Y bueno, pues nos vemos pronto. Adiós. Adiós.